en esta oportunidad voy a mostrar cómo adaptar o instalar dos mordazas o las mordazas de moto a la bicimoto que para cual necesito el líquido de freno este es marca llama luz hay muchas otras marcas la dos manillas de moto de para frenos hidráulicos y quiere y derecha las dos láminas para poder adaptarlo la mordaza en la parte de adelante y en la parte de atrás ya está la fábrica previamente las mordazas las dos mordazas estas son de mini moto y las dos líneas una línea de 90 centímetros de largo y una línea de 150 centímetros de largo posteriormente a las piezas antes mencionadas mandé a fabricar dos discos flotantes de tamaño 203 y de 3 milímetros de espesor las que se utilizan normalmente para motos ok aquí se puede ver este es un disco 203 marca chimano para bicicleta y aquí se puede ver la diferencia en el grosor este disco flotante tiene un cuadrante para manzana o bocina de bicicleta como se puede apreciar aquí cuadra los huecos sin problema como dije anteriormente siendo del tamaño de un disco 203 de bicicleta y aquí se ve como cuadran los huecos de los seis tornillos sin problema ahora bien pasaremos a la bici moto para aquí le presento mi bicicleta de diario bien el sistema de frenos que yo uso marca chimano hidráulico me ha servido durante dos años sin problema aquí tengo lo que son las mordazas o caliper marca chimano así como el disco 203 chimano y la parte trasera también la podemos ver tal y para chimano y un disco 203 porque va a cambiar esto esta mordaza bueno porque como ahora tengo un motor modificado siento que las batidas se me acaban demasiado rápido y por eso procedo a quitarlo bueno voy a proceder a quitar las manillas para hacer el cambio ah 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 Ahí están los dos huevos de manillas hidráulicos, ahora voy a montar las de moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí les quiero presentar la pieza con la cual yo agarro el sproc trasero sin necesidad de usar las gomas y el disco de freno. ¡Suscríbete al canal! Aquí se ve donde salen los cuatro tornillos. Y en esta pieza va agarrado lo que es el disco. Esto va así. Así va. Bueno, ya lo voy a armar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora voy a proceder a purgarlo por aquí quitando esta tapa y quitando esta tapa y aflojando y apretando este tornillo que está aquí para que pueda frenar con este líquido para freno. Aquí vemos cómo hace burbuja, lo que quiere decir que se va llenando la línea poco a poco. Así le damos varias veces y aflojamos el tornillo en las mordazas para que se quede sin aire en toda la línea y en todo el sistema. Y así quedó la bici moto con sus mordazas de pit bike. Bueno amigos, mi nombre es Alexander. Saludos a todos. No olviden suscribirse en mi canal y hacer clic a la campanita para que le llegue una notificación cada vez que publique nuevos videos. Además de darle manito arriba. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias!